Porque, perdón, sin lente no salgo. Yo lo conocía hasta tu marido, de hecho. Tu marido. Tu marido en Wherever, la mejor guijería de Buenos Aires, lejos. Y al mismo tiempo me dijo, mirá, tengo una crepería en San Isidro. Y era como muy disfuncional, ¿viste? O sea, de las que, viste, o sea, el trigo sarraceno acá, todo re buenito. Ah, tomate esta en Malta, viste, del norte de Escocia, viste, que tiene sabor a mar, viste, porque estaba en la costa. Increíble. Y, Meri, ya cumplieron tres años. Y cumplimos ahora el primer mes del año que viene, así que casi tres años, sí. Ajá. Increíble. Y, bueno, nada, una locura hacer un proyecto en pareja. Ajá. Que es un desafío grande. Más vale. Ya estar en pareja es un desafío. Sí. Y con dos hijos más. Claro, claro. Pero, bueno, nada, muy bien, por suerte es algo que lo hicimos juntos, tiene mucho de nosotros, el lugar tiene mucho de nosotros. Te decía que el lugar me hacía acordar mucho a este mercado que hizo ese francés de Masby, o Masby, como le digo yo, y que usted justamente me decía Pablo que vino y... Y no sé, no sé la verdad. No sabés, pero la chapa usada la usó. Sí, bueno, también se usó mucho. Sí, bueno, o sea, no vamos a decir quién inventó la pólvora. Under Record, no la sabemos. Claro, claro, pero está en buena onda. Y está acá en 25 de mayo, ¿no? Sí, estamos acá en pleno San Isidro, en el centro. En pleno San Isidro, en el centro, a tres cuadras del Cassie. Y contame, hay unas crepes divinas. Y tenemos crepes... Bagels. Tenemos, claro, lo fuerte en esto son los crepes, los bagels y los wraps. Ajá. Los crepes salados y los wraps los hacemos como una harina de trigo sarraceno. Ajá. Que es la original con la que se hacen en Francia. La empezamos a implementar ahora cuando se apareció la harina acá, porque no se producía, sino que estaba afuera y no se podía importar. Claro, claro. Es una harina media que tiene como, si tú dices, semillita de sésamo mínima. Claro, es una harina integral, no es un cereal, por eso es apto para celíacos. Ajá. Es muy rica y además es mucho más sana. Genial, divino. Y queda así, queda bárbaro en los crepes y en los wraps. Y ahí están, hay pancetas, queso, huevos, hermano ahumado, tremenda. Después, ahí veo, hay unas jaguar crepes, tipo jaguarma, ¿no? Y una jaguarma. Claro, la idea es que con cada uno de los crepes va a ser como un recorrido por la cocina internacional. Obvio que, sin dudas, cualquier tipo de estos elementos en los cuales, ya sean las fajitas, los tacos, son comidas milenarias que en los distintos lugares del mundo, uno le ponía lo que tenía, ¿no? Sí, exactamente. Entonces podés variar mucho con esto, ¿no? Se puede variar mucho y igual también la idea, la idea de esto es que la gente pueda venir acá, la gente que trabaja por acá o viene a hacer compras o vive por acá, que venga a comer algo rápido. Y saludable. Y sano, exacto. Es que es un tema porque, no sé, estamos haciendo el tiempo, pero me gusta la nota. Es un tema porque, a mí me pasaba en el centro, o sea, vos ves que hay gente que está, no sé, 20 días por mes, por 11 meses son 220 días que le das tu panza a cualquiera. Lo bueno acá es que encima vos lo viste, esto se prepara en el momento. Sí, sí, claro. Tú ves exactamente lo que hay adentro de ese crepe, no es que sale de una cocina, que no tenés ni idea. Esa es la idea de esto. Regio. Y ya estamos a, en el horario del almuerzo, ¿no? Si no, está lleno mal. La gente le encantó en la zona. A la gente le encantó, sí. Genial. Le encantó, aparte lo comiamos con cubos naturales, licuados. ¿Cómo se llama esto? Una pomelada. Esa es una pomelada. La limona y la pomelada. Que ya no tome alcohol, es raro. Está muy buena, pomelo rosado. Esa es pomelo rosado de jengibre, después la limonada. Pomelo rosado de jengibre. La limonada le ponemos también menta y son, la verdad que son muy jibre. Realmente la limonada es la mejor, seguro, la mejor de zona norte. Ah, qué buena onda. Seguro. No lo digo yo, no lo digo yo. Ahora vamos a probar una. Meri, un placer de haberte conocido después de tanto tiempo. Siempre lo veo a tu marido de noche en un lugar alucinante como es Whatever, que está en Oro y Santa Fe. Búsquenlo, es un bar de culto, un bar de whisky. Yo le puse bar discreto. Ah, en ese bar discreto nos conocimos con el día, así que... Ah, mirá vos. Sí, todo salía ahí. Y vos te fuiste de San Isidro hasta allá? Siempre, igual es un bar. O sea, no me costaba nada irme hasta allá. No te costaba nada irme hasta allá. A tomar whisky y a conocer a tu marido. Exactamente. Qué bien. O sea, vayan a ese bar. Querida, un placer de haberte conocido. Y vamos a probar estos crepes. Acá estamos en The Crepe Factory, en pleno, pleno, pleno corazón de San Isidro. Esto es para salvaje, Buenos Aires.